Johnny Depp acusado de haber pegado a un mánager durante el rodaje de una película Continúan los problemas para Johnny Depp. . Tras las noticias relacionadas con el abuso de alcohol y los pleitos interpuestos por su ex mujer Amber Heard, ahora se le suma una nueva denuncia por haber pegado a Greg Brooks, gerente de localizaciones en el rodaje de City of East. . Según la demanda, Brooks afirma que el hecho habría ocurrido el pasado 13 de abril de 2017. . En la misma figura que Depp estaba grabando una escena junto al Bar Clay Hotel, en el centro de Los Ángeles. . El rodaje tenía que durar hasta las 1900 horas en los exteriores y hasta las 2200 horas en el interior del edificio. . Depp pidió prorrogar el tiempo de rodaje, ya quería rodar una escena más larga con un par de amigos. . El permiso le fue concedido hasta las 2300, pero cuando el gestor avisó de interrumpir el rodaje por el límite de tiempo, el director Brad Furman le pidió que fuera él mismo a decírselo a Depp. . Según Brooks, el actor le insultó gravemente y luego le pegó en las costillas. . El denunciante ha declarado que el aliento de Depp apestaba a alcohol. . Brooks también ha afirmado haber sido despedido tres días después de lo ocurrido, cuando rechazó firmar un documento que aseguraba no presentar denuncia por el accidente. . . .